Música Cuando nos enseñan la escuela de arquitectura, la frase esta célebre de Sullivan, que luego la toma Miss Van der Rohe, de menos es más, se convierte en una frase muy elitista, donde la arquitectura se vuelve para ricos, ¿no? Con esta pretensión de, claro, antes los palacios venecianos y demás, y la arquitectura desde el Renacimiento hasta el Neoclásico era llena de adornos y figurativa, ¿no? Y llega el minimalismo con esta frase y se convierte en el esnovismo. Yo lo que quería decir, cuando cambio las palabras de posición y digo más con menos, es que nuestra región, Latinoamérica, no puedes llegar con una familia de gente con pocos recursos y decirle, mira, tienes que vivir y menos es más, o sea, tener menos es más. Suena un poco zen a veces, pero cuando tú cambias las palabras, entonces le dices a la gente, con menos dinero puedo dar más. Y esa es para mí la conciencia de la arquitectura social y la arquitectura que tiene que existir en nuestra región. Y que tiene que ser importante la de las ideas de cómo hacer mejor arquitectura con menos recursos para la gente. El Corbusier puso de moda y decía, la forma sigue la función, ¿no? Entonces eran estas casas máquina, ¿no? Como un auto se diseña porque funciona de cierta manera, un barco se diseña porque no es nada más porque sí la forma, sino que tiene una función. Y luego en el postmodernismo se cambió a la función sigue la forma, como este formalismo, y luego han habido como diferentes cambios a la forma sigue la forma y demás. Y nosotros la cambiamos a la forma sigue la estrategia porque creemos que los proyectos no son de forma, son de estrategias urbanas, de ciudad, de conciencia social, etc. Entonces la estrategia para nosotros es lo importante, tratamos de nunca llegar a la forma de una manera preconcebida, siempre llegar a la forma de una manera estratégica. La iglesia está en Veracruz, que era una iglesia y ahora es un estacionamiento, o los galpones acá que tenían una función más industrial de puerto y ahora son espacios culturales. Todas esas transformaciones no tienen que ver con tipologías, cualquier espacio puede ser otra cosa y entonces tiene que ver con una estrategia, una estrategia política, estrategia arquitectónica y urbanística mezclada. Y creo que los grandes ejemplos hoy de las ciudades es que, o el gran aprendizaje yo creo que del siglo XX y de este consumismo tremendo del siglo XX hacia el siglo XXI es que tenemos ciudades llenas de metros cuadrados ya construidos que no están usados. Entonces yo diría casi como un cinismo arquitectónico que los arquitectos ya no deberíamos de construir más, sino tendríamos que reciclar más estos espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!